Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube. Los lanzamientos de teléfonos no cesan y esta vez es el turno de Razer. Sí, la compañía de gaming ahora se estrena con un dispositivo. Vamos con el logo y comencemos con el video. Muy bien chicos, como dije en el intro, Razer ha lanzado un dispositivo móvil al mercado y vaya que dispositivo porque tiene unas especificaciones muy, pero muy peculiares y la verdad muy inclinadas al gaming. Este dispositivo realmente no tuvo tanto leaks, no hubo como que tantas filtraciones. Sí hubieron varios rumores, pero la verdad es que no hizo como que tanto, tanta bulla por decirlo así, ya que era una compañía de periféricos, de gaming y la verdad como que no había algo que lo asociara. Sin embargo, no está muy lejos de la realidad y ahora ha lanzado un dispositivo que sin duda va a marcar un precedente. La verdad ya era momento de que el mundo del gaming tuviera un dispositivo y se estrenan de la siguiente manera con un dispositivo de 5.7 pulgadas con una resolución de 1440 x 2560, lo que nos da una densidad de 515 pixeles por pulgada. La cual viene protegida por un Corning Gorilla Glass 3, pero más allá de esto hay algo que está dejando o que dejó ayer en el lanzamiento a todo el mundo con la boca abierta. Esta pantalla tiene 120 Hz, que tal vez ustedes me dirán, bueno, pero 120 Hz o para el que no entienda 120 Hz, para explicarles brevemente, 120 Hz es el refrescamiento de la pantalla, o sea, cuántas veces se refresca la pantalla por segundo, es decir, 120 veces de un solo golpe. ¿Qué nos da esto? O cuál es el resultado de los 120 Hz? Para que se den otra idea, 120 Hz tienen los televisores 3D, los regulares, 120 Hz, hay unos en 150, otros en 160, pero 120 Hz tiene también un iPad Pro con el sistema ProMotion, lo que les va a dar a la pantalla esa sensación de que no hay un lag, de que no hay ninguna estela cuando estamos jugando de repente un juego de autos o de repente un juego con mucho movimiento, y esto lo que va a hacer es que la pantalla se mantenga siempre refrescada y activa para darnos una imagen muchísimo más clara y obviamente con la densidad que tiene el dispositivo, pues vamos a tener colores muy brillantes. Alrededor de 16 millones de colores en la pantalla, la verdad que es algo que tal vez muchos no entenderán al momento, pero el que tenga la oportunidad de usarlo se va a dar cuenta de la pantalla, de la calidad, de los colores y cómo se va a mantener todos los movimientos dentro de esta. Para que esto pueda ser posible, este dispositivo cuenta con un procesador Snapdragon 835 y un Adreno 540. Todo esto es un octa-core que la verdad, pues hasta ahora es lo más alto en procesadores. Sé que ya vienen otros, ya se están testeando otros, pero ellos apostaron por estas características y la verdad no veo el por qué no, porque son características bastante altas y bastante buenas. En el departamento de las cámaras, también han apostado por tener doble cámara, una de 12 megapíxeles y una de 13 megapíxeles, ambas para la trasera, y 8 megapíxeles para la cámara frontal. Ahí, para de repente decirles algo con respecto a la imagen, tendríamos que esperar que estuviera aquí para hacerle pues obviamente las pruebas correspondientes. Seguido de esto, el sistema operativo que lo va a acompañar es Android 7.1.1 con una ligera capa de Razer que por los pocos que he visto realmente no se ve tan pesada, se ve muy dinámica con muchas opciones, sobre todo para la parte de la pantalla. Cuando le expliqué lo de los Herbs, los puedes poner en modo película, los puedes poner en modo juego, los puedes poner en modo teatro. O sea, realmente en la parte de las configuraciones con la capa ayuda bastante a lo que es moverse al dispositivo. Todo esto también será posible gracias a su batería de 4000 mAh. O sea, una súper batería y es que yo no esperaba menos para un dispositivo como este, con estas características y sobre todo por el lado de quien lo lanza y a quien va dirigido el dispositivo. Es para darle un uso realmente bastante fuerte y 4000 mAh realmente yo creo que es una batería extraordinaria, pero como les dije, no va a ser hasta no tenerlo aquí que lo podamos testear para ver qué tan bien se comporta la batería. Lo podemos conseguir en un único color, en negro, muy característico tal vez de Razer, muy bonito también, es algo como un mate y la capacidad es de 64 GB con una memoria RAM de 8 GB. Aquí también lo hicieron por los aires y ya 6 GB era una locura con el Note 8, ahora 8 de RAM realmente es un dispositivo que me encantaría de verdad usarlo. Ya como les dije en el inicio, era momento de que el gamer, el área gaming tuviera su propio dispositivo que fuera tanto personal como para jugar y de verdad que Razer ha apostado bastante bien con este dispositivo. El precio 699 dólares, otro punto más que le doy al dispositivo, un buen precio. Yo sé que tal vez no va como para la competencia de los dispositivos actuales, pero es un muy buen precio realmente por las características que tienes y la verdad que parte de ver qué tan bien se va en las ventas y qué tan bien vienen esos reviews por ahí que de repente ya podemos ya ver uno que otro en internet. Yo espero que este video les haya gustado, pasaba por aquí para darles la información de que Razer pues incursiona en el mundo de los smartphones y darles obviamente mi opinión con el dispositivo porque la verdad son muchas las expectativas y tan callados que estaban porque como les dije no había tanto rumor con respecto al dispositivo. Si el video les gustó y sobre todo el dispositivo les gustó, déjenme una manito arriba y suscríbase para que YouTube le avise cada vez que subimos un nuevo video. Esto ha sido todo por hoy, Marciano Tech, cierra sección.